Comunidad Biker, aquí estamos en el OPE, haciendo la senda del OPE en Archena, Murcia, España. A nuestra derecha tenemos el Alto del OPE, y aquí hemos encontrado una bonita senda, con algunas zonas peligrosas. Y estamos inspeccionándola, paseando prácticamente. Ya tenemos una subida complicada. Pues ahora vamos a subir. Yo si, los tiros. Voy a intentar subirla andando, que diga en bici. Ya me he equivocado en el cambio. Terror. Pero bueno, no pasa nada. Así se va aprendiendo. Unos cuantos mosquitos por aquí. Pero esto de aquí tiene a la abuela. Mira que buena zanja hay aquí. Esta vez, esta... La única opción, aquí sí que no hay más opción que tomarla rápido. Pero rápido, rápido. Pegar un salto. Y rezar para no partir la rueda de atrás. Yo no me lo explica. Yo no sabía hacerlo. Se coge así, impulso. Venga, tiro. Qué bonita senda si fuera más larga. Eso... yo creo que... Vamos. Digo yo. Si es verdad que hay una curva luego. Me lo estoy confiado, me lo estoy confiado. Me lo emprenderás. Listo. Por otro lado. Por otro lado. Mira, esto sí lo puede saltar. Así como se cayó Javier... Javier Piñero al cual saludamos. He grabado los dos de la pasada. Por Cal Blanque se cayó. Apoyo el pie por la parte izquierda. Había un barranco. Qué bonito. Esto pincha. No, la... Ya está acá abajo. Y ahora viene un poco de complicación. Porque vamos para la derecha. Y esto sí que no es ciclable. ¡Ay! Cómo pincha esto. Mira qué pedazo madriguera. Una ratonera. Una ratonera. Esto no es nada ciclable. Pero nada, nada. Vamos a enseñar cómo subir esto. Sí. Sí. Depende del espacio que haya entre escalón y escalón. No. 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 Está imposible. Porque mira, cuando vas a subir el primer escalón, te da la rueda en el de atrás. Imposible no. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace, pero... va parando. Buah. ¿Quién se le ha ocurrido estarse por aquí? Aquí ya la verdad que... no sé dónde la haría. Buah. Es una máquina esa. Ay. Ya la vi, entonces. Es cierta. Es impresible. Estaba haciendo triarsis. Si no, no. Ni capullas. Sí, con bici de triarsis. Hay gente que va... sabe. Va parando. ¿Tú querías volar con la bici en el escalón o escalón? No. Pues como quiere hacerlo. Si esa gente hace lo que quiere. Se pone horizontal. Paralelo al escalón. Es lo que dices. Seguiría una rueda. La tendría así. Seguiría otra. Seguiría la otra así. Esa gente sube hasta así como estamos subiendo nosotros. Pero... Aquí tenemos los restos... del día de Halloween. Por desgracia. Por desgracia han hecho aquí un desastre. Un desastre importante. De vidrio. Ahora nos pincharemos. Ya estamos cerca de la mitad de la sub... cerca de la subida del Alto de López. De hecho... Vamos a subir por el camino. Y bajaremos por aquí, seguramente. De hecho, un desastre importante. Hoy la vemos. Ya vamos a subir. Gracias.